La belleza va a trazar su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse No eres especial y no, ella no va a trazar, ya vi y no deja la maldía Tú no te puedes ensayar, compadreño ¡Compadrejón! No puedes oírme que mi vida dejó de estar, tengo a mi novia por ir a cambiar a mi amor La pobreza va a trazar, por ella le digo y me quiero, luego se va ¡Compadrejón! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos hasta la próxima!